¡Aplausos! Señora, si usted está sufriendo de sobrepeso, así lo siente, o más bien quiere prevenirlo, es muy importante que conozca los productos que debe y no debe consumir diariamente. Le sugiero que tome nota, porque ahora descubriremos cuáles son los alimentos contra la obesidad. ¡Muy importante! Amigos, y para ellos nos acompaña la encantadora Litsy Porras, nutricionista, que viene acompañada de su barriguita. Gracias, tome. Gracias. Bienvenida, mil gracias. Muchísimas gracias por la invitación, como siempre. En esta época, las mujeres como medio que se desesperan por tratar de en un mes y medio o dos meses solucionar lo que no se ha solucionado durante todo el año. Eso es muy típico, realmente, y no es lo más ideal, ¿no? Lo ideal es llevar una alimentación balanceada y tratar de mantener mi peso corporal, que es muy importante. Hay que recordar, Tommy, que cada medio kilo que yo suba de peso, me aumenta una probabilidad de riesgo de enfermedades, de diabetes, hipertensión, casi de un 5%. Entonces, hay que mantenernos con hábitos adecuados y tratar, pues, que esta pandemia a nivel mundial, que es de la obesidad, exacto, es una pandemia, es una enfermedad. Muchos creen que tener la pancita rellenita o tener un poco más de exceso de peso es saludable, ¿no? Y no solamente los adultos, Tommy, hablemos de los recién nacidos también, que nacen con más de 4 kilos de peso, son niños que tienen mayor probabilidad de enfermedad, los niños pequeños menores de 5 años también, la tasa en el Perú es alta. Altísima. No es un problema ajeno a nosotros, no solamente de los adultos, ¿no? Entonces, hay que tomar más conciencia sobre ese tema. Sí, y además la obesidad no termina ahí, sino que al contrario se vuelve un problema de salud nacional, porque se consumen más recursos en pacientes obesos porque no tienen la evolución natural a las enfermedades comunes. Exacto, y terminamos haciendo un mayor gasto público, ¿no? De acuerdo, efectivamente. Tenemos acá, acompáñame, por favor, Lixi. Un programa especial que puede salvar su vida. Una bebida aproximadamente de entre 500 a 600 mililitros de bebida gasificada puede estar dándome entre 12 a 13 cucharaditas de azúcar. Lápiz y papel, señora, porque hoy... Ojo, hay que tener prevención y lo que se vende como saludable no siempre lo es. Le diremos cuáles son los mejores alimentos contra la obesidad. Recordemos que los pacientes con obesidad tienen mayor riesgo de cáncer. Todo lo que tenga color pigmento tiene gran contenido de antioxidantes. Además, alerta. El fondo gástrico, esta parte que se ha cortado, se agrega a una sustancia que le indica al cerebro que tiene que tener comida. Querer perder esos kilos de más. En primer mes suelen bajar 10 kilos, más o menos. Hay pacientes que bajan 20. Podría llevarla hasta la muerte. Acá se están perdiendo nutrientes que de repente pasan por este lado del intestino que está paipaseado. Con esta cirugía, el paciente tiene que tener control toda su vida. Descubra cómo protegerse de las peligrosas alternativas para bajar de peso. Cualquier cosa que esté en contacto con la cerosa, que sea de origen sintético, tarde o temprano el cuerpo la incorpora. Y también, el doctor entra en consulta para responder sus preguntas en Pregúntale al Doctor. ¿Qué me recomendaría para mejorar la circulación en las piernas? No se mueva de Doctor TV. Para la obesidad. Me va a dar, señora, mayor poder de sensación de saciedad, de llenura. Solo aquí en Doctor TV. Tocando cada una de estas letras, vamos a encontrar alimentos que uno no debe consumir. Si usted quiere prevenir el sobrepeso, prevenir la obesidad, comience hoy a evitar este tipo de alimentos. Y tenemos el primero. Y lo tenemos acá. Y básicamente son bebidas endulzadas. Bebidas endulzadas, gasificadas, bebidas que usted, señora, puede identificar de brillante color, quizás, ¿no? Que se pronuncian como jugos o bebidas naturales, que realmente, Tommy, solamente tienen calorías vacías. Es una fuente netamente de azúcar. Una bebida aproximadamente de entre 500 a 600 mililitros de bebida gasificada puede estar dándome entre 12 a 13 cucharaditas de azúcar en consumo, nada más. Ojo, hay que tener prevención y lo que se vende como saludable no siempre lo es. Jugos naturales. Exacto. Exacto. Hay que tratar de dedicarles. Tenemos el primero. Vamos a buscar el segundo alimento que uno no debe consumir si quiere prevenir la obesidad. Y lo tenemos ahí. Golosinas, snacks, chicles, chocolates, caramelos, todo ese tipo de cosas con las que uno premia a los niños. Exactamente. Y ese es un gran error, ¿no? En vez de incentivarles quizás esos premios con libros o lapiceros o otras cosas. O fruta. O fruta, claro. Nos vamos con ese tipo de comidas que aparte de azúcares también tiene grasa, Tomy. Así que a evitarlos todos. Perfecto. Nos vamos con la E y estaca. Adelante. ¿Qué tenemos acá? Ajá. Mantequillas. Los lácteos, básicamente llenos de grasa, ¿no? Los enteros que llamamos son grasa saturada. Hay que tratar de evitarlo. Entonces, el queso mantecoso o quesos suizos, por ejemplo, tienen altos contenidos de grasa. La mantequilla también. También la leche, por ejemplo, o el yogur entero también. Entonces, deberíamos tratar de restringir un poco el consumo de ese tipo de productos. De acuerdo. Vamos a nuestra S. Y la S nos indica otro alimento que uno debe evitar. Y acá, sí, si esto nosotros de verdad lo examináramos, no estaríamos viendo lo que se vende. Exacto. ¿No? Sí, sí, escarbamos un poquito realmente. Muchas mamis, a veces en su casa, por ejemplo, el hot dog, ¿no? El hot dog. Lo mandan a los niños. Exacto. Algo fácil y creen que le están dando una fuente de proteínas. Cuando realmente el mayor porcentaje de contenido de ese tipo de productos es almidón, carbohidratos, grasa y nitritos, ¿no? Que lo usan básicamente para que el producto tenga mayor durabilidad, digamos, en el medio ambiente, ¿no? Pero definitivamente se sabe, por ejemplo, que los nitritos tienen productos, bueno, es un producto que produce cáncer, ¿no? Entonces hay que tratar de evitarlos, son netamente grasas y almidones, lo que tienen. Carnes ahumadas y esas cosas guardadas. De acuerdo. Y en la O, para terminar de ver, todo este grupo de alimentos que no facilitan una baja de peso adecuada es probablemente lo principal. Una torta con majar blanco, crema chantilly y todo eso de ninguna manera es saludable. Panes azucarados o estos panes a veces que vienen en forma de pizza. Hay que tratar de evitar, como te das cuenta, las harinas de color blanco y las que tienen mucha cantidad de azúcar. Perfecto. Y hemos visto lo negativo. Señora, en este momento le ruego que tome nota porque vamos a ver lo positivo. ¿Qué se debe incluir en nuestros alimentos? Polizzi, acá tenemos un tipo de alimentación distinta que estoy seguro usted en casa va a saber apreciar. Miren qué belleza de color nada más. Exacto, color. Huele, huele delicioso. Sí, Tommy. Las frutas son esenciales dentro de la alimentación. Hay que procurar tener tres porciones de frutas al menos dentro del consumo diario, ¿sí? Siempre hay que preferir las frutas con cáscara. Por ejemplo, acá tenemos ciruela, fresas y estas destacan por su color. Recordemos que los pacientes con obesidad tienen mayor riesgo de cáncer. Entonces, todo lo que tenga color pigmento tiene gran contenido de antioxidantes. Va a ayudar a mejorar mis células definitivamente. Entonces, a consumir. Retarda el envejecimiento celular. Retarda el envejecimiento celular definitivamente. Y pues, ayuda también a la motividad intestinal, a que yo tenga mayor poder de saciedad si es que lo como con cáscara. Entonces, a consumir fruta. Muy bien, nos vamos a un segundo alimento súper especial. Y acá también tenemos cosas maravillosas porque esto en realidad al final queda fibra, vitaminas, antioxidantes y todo, todo de origen natural. Exacto. Y agua. Hay que consumir por lo menos, Tommy, dos porciones de vegetales al día en almuerzo y cena. Cada porción puede ser estimada alrededor de dos tazas, por ejemplo. Y cómo las podemos consumir en un soufflé, en una sopa, en una crema de verduras, en una ensalada fresca, en una ensalada cocida, en un saltadito de coliflor, por ejemplo, de vainitas. Entonces, tenemos alternativas para poder incrementar nuestro consumo de vegetales diarios. A veces hasta en el sándwich de la mañana. Yo no como mi pan con jamón solo, ¿no? Por ejemplo, o con queso fresco solo. Yo como un poco de tomate, de espinaca, de albahaca. Albahaca y por ahí un poquito de aceite de oliva. Y ya tienes un sándwich delicioso. Exacto. Cambiemos nuestra nutrición. Vamos a ver el siguiente. Ajá. Acá tenemos la proteína. Exacto. Las proteínas y básicamente, como podemos observar acá, magras, ¿no? Es decir, con bajo contenido de grasa, ¿no? Y preferir, pues, un consumo de pescado porque tiene fuentes de ácidos grasos de buena calidad, señora. Grasa que su cuerpo necesita. No de la que hemos visto anteriormente. Necesitamos grasa del pescado, del aceite de oliva. Y ya vamos a ir viendo poco a poco. Pero son proteínas de muy buena calidad y con bajo aporte de grasa. Extraordinario. Nos vemos por esta tarde. Ajá. Mira, pues, porque acá sí tenemos, además, estamos haciéndole mucha propaganda a los granos andinos. No es por hacerle propaganda. Es porque probablemente sean las proteínas de mejor calidad que uno pueda consumir. Básicamente tenemos acá, por ejemplo, semillas, ¿no? Semillas como la linaza, el ajonjolí blanco, el ajonjolí negro, la chía, que tienen alto contenido de fibra, aparte de tener omega 3, omega 6, omega 9. Y a la par, pues, a veces no consumimos ese tipo de productos. Uno, porque no tenemos el hábito y tampoco sabemos para qué son buenos, ¿no? Me va a dar, señora, mayor poder de sensación de saciedad, de llenura. Aquellos que son estreñidos va a ayudar a que la motilidad intestinal sea mucho mejor definitivamente. Entonces, hay que consumirlas diariamente. Y la ajonjolí es una gran fuente de calcio, por ejemplo. Así es. De origen vegetal. De origen vegetal. Hay una cosita, pero comiendo esto, por ejemplo, podemos evitar comernos ese sanguchito, esa empanada a las 10 de la mañana, que es lo que nos va a trastornar nuestro hábito alimenticio. Y ahí lo podríamos combinar, Tommy, por ejemplo, con qué, cómo estas semillas, me dicen, ¿no? Con jugos o con yogur bajo en grasa, que sería lo ideal, ¿no? Excelente. Muy bien. Y nos vamos al último alimento recomendado. Ajá. Mucha agua desde el principio, pero acá hay cosas importantes. Sí, es importantísimo. Líquidos claros. A veces uno cree que consumo de agua dentro del día. Sí, me tomé mi jugo de naranja purito, mi jugo de papaya. Que si bien es cierto, tiene un aporte, un impacto del líquido dentro del día, pero también puede darme energía extra. Busquemos, señora, líquidos claros. Por ejemplo, emoliente, agua sola, chicha morada, bajo en azúcar. Podemos utilizar el stevia si queremos endulzar, que es una alternativa. Agua de cáscara de manzana, de cáscara de piña. Tenemos alternativas saludables para poder consumir. Ahora, la pregunta, ¿cuánto? Siempre se recomienda entre 8 a 10 vasos. Pero, para ser más específico, quizás con cada persona, 30 mililitros por kilogramos de pesos. Podemos estimar cada uno cuánto es lo que necesita una persona de 60 kilos. Por ejemplo, un litro 800 aproximadamente. Y podríamos estar estimando y dividiendo la cantidad de vasos que uno necesita. Perfecto. Creo que hemos aprendido todos un poquito más. Señora, como tú lo has dicho, Lizzie, mil gracias. Pero la obesidad es una pandemia mundial. Tenemos que combatirla. Gracias por estos alimentos que nos da la naturaleza. Lo podemos hacer. Muchísimas gracias, Lizzie, por habernos acompañado. Nosotros regresamos. Seguimos con más aquí en Doctor TV.